Esto es Acontece que no es poco, y yo soy Nieves Concostrina, la que te lo cuenta en cuanto te descuides. Cada fecha esconde grandes historias minúsculas, o no. A veces guarda pequeñas historias con mayúscula. Aquí te dejo escuchando una. Hola, Nieves. Buenas tardes. Deja la botella de agua. Buenas tardes. ¿Qué tal? Ya me verás después. Me ahojo. Me ahojo. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Carla? Muy bien, muy contenta. Bueno, mira, hoy en nuestro paseo diario por la historia, hoy toca una de batallas. ¿Qué te parece? ¿Hacemos una de batallas? Genial. Sí, venga, batallas. Ya que estamos metidos en guerras. Sí, joder. Bueno, pero batallas esas que marcan un antes y un después, sobre todo por sus consecuencias políticas. Este fue el caso de la batalla de Toro, en 1476, donde, por cierto, tuvo mucho que ver muchísimo Isabel la Católica. Ahí va, vamos. A mí, todo lo que sea darle a Isabel la Católica me gusta mucho. A ver, lo de hoy es muy antiguo, pero todo lo que sea desmontar a esta farsante, a doña Isabel de Castilla, pues a mí me resulta divertido, ¿no? Han sido cinco siglos fabricando para la historia oficial un personaje fake, totalmente, con bondades inventadas, incluida una españolidad más falsa que un euro de madera. A ver, Isabel la Católica era mentirosa, era tramposa, fue usurpadora, era pecadora, y yo, como decían Hernández y Fernández, Hernández y Fernández aún diría más, puede que seguramente hasta una asesina. Pero esto creo que no nos va a dar tiempo. Por lo demás, por lo demás, bien. Por lo demás, todo bien. ¿Qué era, a ver, qué era lo que se llevaba? Pues claro, que tenía que ser así. ¿Qué era el contexto que era? Por supuesto que sí, ¿no? Pero entonces yo soy más partidaria de tratarla como lo que era Isabel. Era una mujer poderosa, era una mujer con las ideas muy claras, a la que no se le ponía nada por delante, era ambiciosa, más no poder, y bueno, donde ponía el ojo ponía la bala. Y ya está. Era una habilísima gobernanta. Es que una cosa no quita la otra. Y el acontecido de hoy nos sirve para conocer alguna cosita que cuando tocaba estudiarlas con 13 años, pues eran absolutamente insufribles, pero que sin moñerías, pues entraban mejor. Por favor, el 2 de marzo de 1476 se produjo la Batalla de Toro, Toro en Zamora. Se lió una muy gorda. Si esta batalla te la cuenta un exaltado de derechas, te diría que la de Toro fue el primer paso para la formación de la gran nación española. Cuando en realidad a España ni estaba ni se la esperaba. La Batalla de Toro fue importantísima, pero ni por España ni por leches, por el poder. En un rincón del Rín, y presentamos a los contrincantes, con calzón rojo, el rey de Portugal, Alfonso V. En el otro rincón, con calzón azul, Fernando II de Aragón, el católico, el marido de la católica. Ganó Fernando, porque si llega a ganar su enemigo, ahora en vez de copla española estaríamos cantando fado. Cada día es un pico de obra, una carga de trabajo, nos falta rezar, baterías, hay razones de salvo, para celebrarmos hoy con el fado que se enfoca. Bueno, pues con el fado de fondo vamos a la batalla, al contexto. ¿Qué pasó? Bueno, ¿y por qué se estaban pegando, por cierto, en ese momento? Se estaban pegando por culpa de Isabel, que era una lianta, era una lianta. Vamos a empezar a enredarnos con los reyes, pero es muy sencillo de seguir. Enrique IV, rey de Castilla, conocido sobre todo porque los bordes lo llamaron el impotente. Tenía una hija que se llamaba Juana, pero esos mismos bordes decían, esa niña no es tuya, esa niña no puede ser tuya. Tú eres, Enrique IV, el impotente. Esa niña es mía, es mi Juanica, es mi hija, decía el rey. No, no es tuya, no es tuya, es una bastarda. Tu mujer te la ha pegado con Beltrán de la Cueva, que está más bueno que tú. Por eso la niña pasó a la historia como Juana la Beltrán. La Beltrán, es verdad, claro. Efectivamente. Bueno, la hija de Beltrán. Además, tratada con desprecio y señalada siempre como fruto de una infidelidad. La costumbre está en la monarquía. Enrique IV e Isabel la Católica eran hermanos. Luego la niña Juana era oficialmente sobrina de Isabel, pero tampoco ella la consideraba así. Prefería tratarla con desprecio. Cuando se dirigía a ella la llamaba muchacha. Ahí, con tonito, muchacha. Y cuando hablaba a otros la mencionaba como hija de la reina, pero no decía ni mi sobrina ni la hija de mi hermano. Porque Isabel, junto con un grupo de conspiradores y golpistas, claro, es que esto de golpe de estado no se llevaba entonces, pero era lo que era. Eran golpistas. Éramos los que lanzaron las fake de que Juana era bastarda y por tanto no tenía derecho a heredar el trono. Esos bulos, que era pura propaganda de la Oficina de Comunicación de los Reyes Católicos, han hecho que durante cinco siglos la historia oficial diera por bueno el reinado de Isabel, cuando en realidad fue un golpe de estado. Yo me acabo de enterar. Claro, es que ella da un golpe de estado. Así de claro, te lo digo. Claro, bueno, fue un reinado. Una vez que está instalado, pues está instalado. Pero fue a raíz de un golpe de estado. Pero hubo tal presión desde el bando de Isabel, tal maniobra de acoso y derribo hacia el rey, que Enrique IV acabó por tragar y apear a su hija Juana de la sucesión al trono. Y una vez apeada, ahí estaba Isabel la Católica para encajarse como heredera. Claro, ahí estaba. A ver, si tú coges el PP y el Reino de Castilla, a Enrique IV y a Pablo Casado y a Isabel la Católica con la señora de la Puerta del Sol, enseguida ves que no han pasado 540 años. Todo clavado. Porque efectivamente, Enrique IV cedió. Porque no aguantó más acoso, ni más amenazas, ni más ataques. Aceptó negociar y le quitó la corona que legítimamente le correspondía a su hija Juana, para dársela a su hermana Isabel. Ese fue el famoso pacto de los toros de Guisando, que caían todos los malditos. Es un lugar histórico. Hoy no toca el pacto de los toros de Guisando. Y por cierto, como les pasa mucho, ya aprovechamos y lo advertimos. Cuidado con las excursiones a los toros de Guisando, que muchos se creen que esos berracos milenarios están en el pueblo de Guisando. Toros de Guisando. Pues en Ávila, al sur de Gredo. Pues no, no están ahí. Los toros de Guisando, como su propio nombre no indica, están en el pueblo de El Tiemblo. También en Ávila, pero está a 80 kilómetros de Guisando. Mucha gente que llega a Guisando dice, los toros dicen, no, están 80 kilómetros más para allá. Así que no se líen. En aquel histórico escenario de los toros de Guisando, se firma el pacto por el que Enrique IV acepta que su hermana Isabel sea declarada princesa de Asturias. O sea, heredera. Pero ojo, con una condición. Que Enrique IV decidiera con quién se casaría su hermana. Porque claro, se tendría que casar con alguien que fuera aliado de Enrique IV. No con el primero que se le antojara a la niña Isabel. Porque claro, si su hermana se casa con un enemigo de Enrique IV, pues ya la tenía aliada. Entre los dos le harían la pinza y lo apearían del trono. Y ese fue el error de Enrique IV y de Pablo Casado. Confiar en la palabra de las Isabeles. Yo me estoy enterando un montón de cosas y no creo ser el único. Es decir, si lo he entendido bien, lo de Fernando el Católico no estaba en los planes firmados para que se casara con Isabel. Claro que no, porque Fernando de Aragón... No era aliado de Enrique IV. No era aliado, al contrario. Tengo que ir preguntando porque me cuesta seguir. Pero muy al contrario, Fernando de Aragón era hasta enemigo de Enrique IV. Isabel se casó con Fernando a escondidas. Esto alguna vez lo comentamos siempre. Se casó trampeando, saltándose sus propias leyes dinásticas y católicas que prohibían a las doncellas vírgenes menores de 25 años casarse sin consentimiento de sus padres y hermanos mayores. Y que si lo oficieren, como decían entonces, fueran desheredadas de los bienes y herencia. Ella tenía 17 o 18 años, o sea que ya se saltó sus propias normas. Es decir, al casarse con quien ella quiso, encima enemigo de Enrique IV y con solo 17 o 18 años y sin el permiso de su hermano el rey, todo lo firmado quedaba invalidado. Todo lo que se firmó en Los Toros de Guisando quedó invalidado porque ella se salta el pacto. Es más, Isabel, la católica, además de mentir y engañar, falsificó bulas papales. Esto ha salido hasta en la serie Isabel. Cuando se estrenó la serie Isabel, que tuvo tantísimo éxito en televisión española, yo decía, digo, contarán la verdad. Y qué genial, la contaron. Aparece el episodio en el que, para poderse casar, falsifican la bula papal. Falsificada. Esos son los reyes católicos, los que falsificaron la bula papal para casarse porque no tenían permiso para hacerlo, no podían hacerlo. Esto se supo ya en su momento. Leo el manifiesto que... Muy poquito, dos líneas. El manifiesto que escribió la legítima heredera Juana. Isabel se casó y celebró matrimonio con el rey de Sicilia, que era Fernando de Aragón, siendo parientes en grado prohibido y sin tener dispensación apostólica. Es que eran primos. No se podían casar sin permiso papal. Ahora tampoco pueden los primos que son católicos, tampoco se pueden casar si el papa no les da permiso. Y si tú pagas, el papa te da permiso para todo. Es decir, la princesa Juana recuperaba legítimamente su lugar en la sucesión porque su tita Isabel, la tramposa, había pisoteado todo lo firmado. Y estaba claro lo que venía después de la boda fullera. Pues un golpe de Estado. Eso después de que se casaron Isabel y Fernando. Isabel arreó un golpe y se coronó reina pese a que la legítima heredera era Juana. Hoy tampoco nos podemos ocupar de ese manifiesto que firmó la reina Juana, que eso era reina porque los legítimos la consideraban la reina auténtica. Aunque la propaganda de la historia oficial haya pasado todo esto por alto y nos hayan hecho creer que Isabel la Católica fue reina legítima. Es mentira. Arreó el golpe. Lo fue tras un golpe de Estado. Tras envolver su subida al trono con infinidad de mentiras y ponerse la etiqueta de Católica, que esto sí que le encaja porque a esto de hipócrita no lo gana nadie. Y ahora es cuando viene la batalla de... Todo esto de premio es que este premio era necesario para la batalla de Toro por el golpe de Estado. La batalla era cuando los portugueses, que hasta ahora no han aparecido. Ha salido un fado por ahí, pero los portugueses no. Eso era para poner un vientillo. A ver, cuando la reina Juana, que por cierto, esto está bien, en represalia a que su tía la llamara a ella muchacha con desprecio o se refiriera a ella como hija de la reina en vez de como su sobrina, ella tampoco llamaba a Isabel su tía. ¿Ah, no? No, Juana hablaba de Isabel como la reina de Sicilia. Esa señora de la que usted me habla. Porque se había casado con el rey de Sicilia, con Fernando el Católico. Isabel, como digo, es esa señora de la que usted me habla. Decía que cuando la reina Juana planta cara a la golpista Isabel y defiende su legítimo trono, no tenía fuerzas para hacerlo ella sola. Por eso se casa con el rey de Portugal. Se casa con Alfonso V. Unió fuerzas con Portugal porque ella sola en Castilla no podía hacer frente. Ten en cuenta que, claro, aparte de todos los nobles que se habían unido a Isabel en el golpe de estado, Fernando de Aragón estaba poniendo todas sus tropas de su corona, de la de Aragón. La batalla de Toro fue definitiva ya. En una parte del campo estaban las tropas portuguesas. Si ganaban ellas, los destinos de Castilla quedarían unidos a los de Portugal. Y en el otro lado estaba Fernando de Aragón defendiendo los intereses de su señora golpista Isabel. Si ganaba él, los portugueses se volverían por donde habían venido, Juana la Beltraneja se quedaría sin su legítimo trono y las coronas de Aragón y Castilla se unirían en alianza, pero ojo, con separación de bienes. Esto también lo hemos contado varias veces. Aragón y Castilla siempre estuvieron separados y Fernando nunca quiso que las dos coronas se unieran. Nada de bienes gananciales de los dos. Separación. No hace falta contar a estas alturas quién ganó porque ya lo sabemos. Pero sí digo que la guinda heroica a la refriega la puso un alférez portugués que esto fue simpático. Seguramente forma parte de la fábula, de la leyenda, pero está gracioso. Dicen, siempre se dice que en una batalla esa batalla no estaba perdida hasta que se le arrebataba el estandarte al enemigo. Tenías que quitar la bandera, ¿no? Y el abanderado portugués no estaba dispuesto a soltar el banderín. Le cortaron el brazo derecho, pero volvió a levantar el estandarte con el izquierdo. Le cortaron el izquierdo, dice la historia, de un espadazo, pero el alférez portugués volvió a cogerlo esta vez con los dientes. Hasta que llegó un adversario y le dijo anda, déjalo, que te vas a hacer daño. Un día más me has abierto los ojos a cosas que no conocía. Con tristeza y sal. Sinceramente. Un beso, Nieves. Otro para ti. Hasta el lunes. Cuídate mucho. Suscríbete a Contece que no es poco. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a jueves a las 7 de la tarde. Cadena SER. La radio. La radio. La radio. La radio. La radio. Gracias por ver el video.